bienvenidos a su programa una vez más el origen de la comida ecuatoriana hoy les hablaremos de los diferentes tipos de secos y es que podemos deleitarnos en nuestro país con diferentes tipos de secos como lo son el seco de pollo el seco de chivo el seco de pato y el delicioso seco de ancho hoy hablaremos un poco de su origen y su preparación y las tradiciones de cada uno bienvenidos en un libro en 1930 crónicas de guayaquil antiguo modesto chávez franco recoge que el seco de gallina ya se preparaba en ecuador desde inicios del siglo 19 se llaman secos a los platos en los que se reahoga en un escaso caldo espeso y picante de carne gallina pato o cabrito chivo junto con papas amarillas hay muchos guisos que se preparan de manera parecida algunos monjas son muy expertas en su preparación todos estos guisos tienen que ser rehogados o guisados a fuego lento a fin de ser penetrados completamente por las especies que se saben mucho mejor de lo que aparentan y es que no existe un consenso sobre el origen del nombre de este plato popularmente se piensa que al cocinar el guiso debe evaporarse el agua hasta conseguir un grado de sequedad de ahí que debe quedar seco aunque en realidad todas las variantes de seco suelen ser bastante jugosas y es que el nombre seco es una forma irónica de llamar a un plato caldoso el seco de pollo como su propio nombre lo indica el principal ingrediente es la carne de pollo en forma de cuartos aunque también se puede utilizar gallina que es asada en una olla junto con tomate cebolla y pimiento y especies como hierbabuena o cilantro y el jugo de naranjilla se considera un plato único y festivo que se sirve caliente el seco de pollo se elabora en dos etapas la primera es la elaboración de la carne la que se sofríe en una olla hasta llegar a dorarla el pollo puede ser sofrito con o sin marinaje que se hace en jugo de limón la segunda fase que podríamos decir la húmeda el pollo dorado se cuece en un líquido formado por el licuado de los demás ingredientes el sabor agrio se consigue añadiendo cerveza o naranjilla puede ser difícil de conseguir en el exterior lo que ha originado variantes mediante frutas ácidas sustituidas como el tamarindo y el kiwi es el gas de la carne ya está suado y que tiene sufrido pero no estamos en el intenso de que el combate el polo te aseguregaron de la carne por el teller en ese factor que podríamos hacer de comiencias que podríamos hacer la carne de la carne de la carne formada y que podríamos hacer Una de las referencias más aceptadas es que el nombre seco proviene de la península de Santa Elena, en donde al principio del siglo XX se hacían trabajos petroleros en la localidad ecuatoriana de Ancón. En aquella época abundaban los venados y los chivos. De hecho, el seco de chivo es originario de la provincia del Guayas, y con ello se preparaba un guiso muy sencillo que se acompañaba de arroz colorado, como en Ecuador se acostumbra a servir el almuerzo con una sopa de entrada y el plato de fondo se denominaba segundo, al cual operarios ingleses decían seco, lo que por derivación llegó a seco. La elaboración del seco de chivo es muy parecida a la del seco de pollo. Es un plato consumido en las provincias de Loja, Santa Elena y Guayas. Es un guiso que deriva del seco de cabrito a la norteña peruana. Se marina en carne con chicha de jora, aunque preferentemente se utiliza cerveza para suavizar el fuerte sabor de la carne. En algunos casos, se reemplaza la carne de chivo por carne de borrego, aunque se sigue llamando al plato de la misma forma. ¡Gracias! 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 El seco de pato. El seco de pato es una comida donde el primordial ingrediente es la carne del pato. Se prepara a base de un refrito de cebolla, ajo, tomate y pimiento, jugo de naranjilla o chicha de jora y cerveza. Se agrega al pato en presas y se lo deja cocinar hasta que la carne se suavice. Se aromatiza con cilantro y se sirve acompañado de arroz blanco y maduro. El seco de pato es un plato elaborado con el pato criollo de Nubol o de zonas aledañas, refrito con tomate, cebolla, ajo y pimiento, ácidos como la naranjilla o la maracuyá, chicha de jora, cerveza. Esto depende de la preferencia del producto que se vaya a utilizar para la producción de dicho plato. El seco de pato es un plato festivo que se realiza en los pueblos de la costa ecuatoriana, como en el cantón Nubol, provincia del Guayas. En ocasiones especiales o en celebraciones se ofrece este redilicioso plato. Aunque esta carne es de una contextura diferente al pollo o gallina, es un poco más dura, tiene un sabor exquisito. El Ecuador es un país maravilloso, lleno de virtudes, paisajes naturales, recursos naturales y sobre todo una marcada gastronomía llena de sabores, aromas y texturas únicas en el mundo. Para hablar de los secos, una preparación que hoy por hoy se encuentra en todas las zonas geográficas del Ecuador, como son Sierra, Costa Oriente y Región Insular, es una receta que conlleva varios elementos importantes a destacar desde su origen mismo. El más antiguo de influencia es que lo hacen un plato emblemático de nuestra gastronomía. Los secos definitivamente se encuentran en la etapa colonial, de nuestra gastronomía. Es una preparación que, indagando a profundidad, cuando hablamos de orígenes, hay vestigios extremadamente antiguos de preparación, que se usaban ya la cocción en líquidos aromatizados y llenos de sabores para realizar una cocción lenta y romper estructuras de los kármicos, como así también mejorar su sabor generado, que líquidos lleguen a tener estructuras de salsa. Desde los chinos, con cerámica, que datan de 2.000 años, donde existen estructuras de salsa, evidencia de que realizaban preparaciones con carnes y vegetales, así también los italianos, romanos, españoles, persas, ya tenían preparación de estofados. ¡Gracias! 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 El seco de chancho La otra hipótesis es que también llegó primero a Loja, porque ahí se tuvieron asentamientos españoles, y ellos preparaban esta delicia, y la base líquida la reducían tanto hasta hacerla espesa, diciendo a ellos secarla, por eso la llamaban seco. Una de las características de los usos de preparación es que definitivamente, por sus aromas intensos, de la canela, clavodolor, cilantro, pimienta, permitían dejar libre a los sabores intensos. Por completo, al hacer uso de los mismos, más la cebolla, el ajo, el tomate, la naranjilla, que sus ácidos distribuyen en cocción lenta, el tejido conjuntivo de las carnes, dejando al término de su cocción texturas muy suaves y ricas, en sabor por la absorción de líquidos y expulsión de líquidos internos de los cárnicos, dando como resultado una carne suave y un líquido o salsa fortalecido de sabor y aroma. Debemos alucubrar entonces que los secos, a la llegada de los españoles en 1942, comienzan nuevas etapas de sabor para nuestra gastronomía, con increíbles variantes, por el gran ingreso de especies, cárnicos, vegetales, granos, licores, entre otros. Ese punto de partida es crucial porque con el tiempo fueron naciendo preparaciones muy exquisitas, que hacen el deleite de los paladares hasta nuestras fechas. Se tiene un registro que el seco aparece en 1820, según las crónicas de Guayaquil por Modesto Chávez Franco. Es decir, ya tenemos una constancia recopilada de que el protagonista de este escrito ya tenía luz propia y empezaba a brillar. Es muy común que tengan siempre la presencia de arroz amarillo, que dentro de la colonización, también al ser grandes preparadores de arroz, los españoles en todas las formas posibles, queriendo dar un matiz muy propio de un arroz azafranado y no poder contar con el producto, fue maravilloso usar el achote. Pero en la sierra tenemos el arroz blanco. Los secos son muy populares en determinadas ciudades de nuestro país y cada una le pone su toque característico. En la costa, por ejemplo, le agregan yuca y verduras y en la sierra lo sirven con papas. El ingrediente principal puede variar y muchos lo consideran el plato emblemático de nuestra gastronomía. No importa si es de carne, gallina, chivo, pato, chancho, esta deliciosa y contundente combinación de sabores viene bien a cualquier hora del día. ¡Suscríbete al canal!